¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver la guía de Nafiri, así que vamos a ello. Primero comenzamos con sus habilidades. Tenemos la pasiva, que es con la que creamos las mascotas. No os preocupéis que estas se crean automáticamente. Si nosotros atacamos a cualquier enemigo, estos también atacan. A tener en cuenta es que cuando utilicemos cualquier habilidad, el daño de las mascotas aumenta un poco. Si nosotros matamos a campeones o monstruos que sean grandes, reducimos el enfriamiento de la pasiva. Con la Q lanzamos dos dagas, tened en cuenta que estas aplican sangrado. Si nosotros golpeamos con esta habilidad a un enemigo que ya está sangrando, le hacemos mucho más daño. Además, si nosotros golpeamos con la Q a un enemigo que ya está sangrando, fijaros que nos curamos. Con la W hacemos aquí un deslizamiento, y como veis, todas las mascotas también lo hacen. A tener en cuenta es que ataque ralentiza a los enemigos. Con la E realizamos aquí otro deslizamiento, que como veis, si se lo tiramos encima de los enemigos, les quitamos vida. También a tener en cuenta es que cuando utilizamos la E, curamos al máximo la vida de las mascotas. Y por último tenemos la definitiva, que tiene una pasiva que le aumenta el rango a la W. Y con la activa de la definitiva, aquí nosotros ganamos mucho más daño, creamos más mascotas, que encima también ganan más daño. Aparte de eso, también ganamos aquí un poquito de velocidad de movimiento. Y si golpeamos al enemigo, fijaros que conseguimos un escudo. El escudo se consigue con ataques básicos y también con habilidades. Otra cosa también a tener en cuenta es que nosotros cuando pulsamos la definitiva, como veis, ganamos aquí un montón de visión alrededor nuestra. De hecho, fijaros que aquí podéis ver el alcance que tiene. Algo importante a tener en cuenta es que tú si consigues alguna kill o asistencia, todos los efectos se reinician. En cuanto a maxeo de habilidades, primero subiremos al máximo la Q, luego la E y por último la W. La R la subiremos cuando esté disponible, es decir, a nivel 6, 11 y 16. Vamos ahora con los consejos. De primeras, Nafiri es una de las campeonas asesinas más fáciles que hay en el juego. Por tanto, saberla jugar correctamente nos va a llevar muchas partidas. La E, tened en cuenta que la podemos utilizar para sortear los muros. Perfecto para escapar de alguien o bien perseguir algún enemigo. Si tú, por ejemplo, tienes en enfriamiento la E, puedes utilizar la W para de esta forma atravesar los muros. Nosotros cuando utilizamos la definitiva, como veis, ganamos muchísima visión. La podemos aprovechar para, por ejemplo, saber dónde está la jungla o bien si los enemigos nos esperan para hacer alguna emboscada. También si, por ejemplo, estáis haciendo el dragón y veis que no hay visión cerca, podéis tirar la definitiva para ver si no hay enemigos que se estén acercando. Para de esta forma, por ejemplo, traer al Drake para este lado. Si tú, por ejemplo, te quieres pegar contra el campeón enemigo, te aconsejo primero de todo que le tires una Q. Y en caso de que falles, pues no pasa nada. Esperas a tenerla disponible otra vez. Y en caso de que tú golpees a un campeón enemigo, aquí tiramos la definitiva W y le tiramos aquí la Q y ya lo rematamos con la E. Obviamente, si vamos a ayudar a una línea, es mucho mejor primero tirar la definitiva y al momento la W. Y aquí ya le seguiríamos atacando con todo. Por cierto, podemos primero tirar la Q y al momento el flash porque tened en cuenta que la daga saldrá de esta ubicación y no de esta otra. Es bastante bueno para darle menos tiempo de reacción a los enemigos. Acordaros que nosotros cuando pulsamos la definitiva, ganamos durante un poco de tiempo velocidad extra. Esto nos viene perfecto, por ejemplo, para ayudar a las líneas, escapar o perseguir a alguien. Acordaros que la E cura también a las mascotas, bastante importante sobre todo cuando nos pegamos a los enemigos. Si veis que estos tienen poquita vida, tira al momento la E para curarlos al máximo. En cuanto a hechizos de invocador, utilizaremos el flash. Y de segundo, pues si vas en mid, el prender. Y como sé que hay mucha gente que lo va a llevar a jungla, pues obviamente el smite. En cuanto a runas, tenemos varias opciones. Yo os voy a enseñar las mejores. Por un lado, podemos utilizar esta página que tenemos aquí, incluyendo impacto repentino para ganar más letalidad. Y golpe de gracia para ganar más daño cuando los enemigos tengan poquita vida. De segunda opción tenéis esta de aquí. Por ejemplo, llevar sabor a sangre para curarte un poco más. Y de secundarias, pues equiparte calzado mágico para que de esta forma te puedas comprar de primeras el objeto. Ahora vamos con los objetos. De primeras, nos vamos a hacer el mítico filoscuro. Que nos va a dar buena velocidad de habilidades, muy importante para los asesinos. Y también tiene su pasiva, que nosotros cuando conseguimos alguna kill nos volvemos inalcanzable. Esto nos va a venir perfecto para escapar o bien para ir a por otro campeón. De botalas de Jonia para tener mucho antes las habilidades. De segundo objeto nos vamos a hacer la garra del merodeador. Ya que nosotros, cada vez que utilicemos algún deslizamiento, vamos a ganar mucho más daño. Perfecto, sobre todo con Nafiri. De tercer objeto nos vamos a hacer el arco axiomático. Ya que Nafiri es una campeona que va a depender muchísimo de la definitiva. Y cuanto antes la tengamos, mucho mejor. Los últimos dos objetos son situacionales y van a depender mucho de la partida en la que tú te encuentres. Y esto es todo, un saludo.